hola aumentados mi nombre es daniel y el día de hoy venimos a aprender cómo hacer juegos en este caso es un juego de preguntas es digamos una de las cosas que se puede utilizar mucho para las marcas y por lo general no se encuentra digamos un tutorial pero si hay digamos plantillas que las venden dan ya hechas pero como les comentaba siempre nos gusta también enseñar cómo es que se arman esas plantillas cuando ustedes entienden cómo se arman estas plantillas tienen la posibilidad de modificar las plantillas como ustedes deseen entonces qué plantilla que digamos que lo que vamos a aprender ahora en este caso vemos una pregunta que está acá arriba tenemos dos opciones si yo quiero la cabeza a la izquierda me hace la selección si digamos yo quiero hamburguesa hace la selección para la siguiente pregunta y así hasta llegar a la última pregunta que está pero que ya cuando la selección termine y se quite todo en este caso lo hicimos de una forma sencilla pero ya descargué unos iconos y vamos a mostrar lo mismo con la misma pregunta que está acá arriba dentro de un face mesh porque recuerden que estas imágenes que van a estar acá si son estáticas estáticas o el problema de cuando uno manda un efecto a revisión que le dicen que el efecto está estático se refiere a que esos textos que están acá en mi parte superior no se mueven uno también lo que podría hacer y por lo general la forma de evitar es si uno quiere dejar esos textos así es colocando simplemente una animación de la animación es que el subo o baje se ponga grande o pequeño pero que tenga alguna interacción bueno entonces vamos a pasar a nuestra a una nueva plantilla vamos a abrirlo acá y vamos a empezar a entender la lógica de cómo se genera ese efecto lo primero que va a hacer es colocar mi cámara porque en este caso lo vamos a hacer dentro del face mesh para que si lo quisiera hacer y mandarlo y la mayor probabilidad es que no lo rechacen es cuando lo tenemos dentro de nuestro face mesh que en este caso es un gramos un face tracker desde el face tracker vamos a dejar un face mesh y este lo dejémoslo con un retoque sólo como por que quede ya una vez él pues para que las personas cuando va a utilizar sean un poco mejor y todo eso eso depende de los gustos pero es simplemente lo vamos a dejar por ahora si hay que manejar un orden entonces lo primero que hacemos es crear un ad y vamos en el ad vamos a crear un canvas perdón y en el canvas vamos a crear un texto este texto puede ser prediseñado es decir que ustedes lo hayan hecho como una imagen una imagen para que sea un poquito estético como se lo quiera manejar aquí vamos a hacer la pregunta que habíamos hecho antes que es pero entonces ya lo vamos a hacer de la qué es qué te gusta más el canvas por lo general siempre va a mandar ese texto acá al lado izquierdo pero nosotros ya cuando lo tocamos directamente en él en el viewport lo podemos mandar al centro podemos modificar su tamaño y él nos va a ubicar cuando está el centro y pues por lo general siempre es recomendable utilizar un color que queramos que resalte o sea llamativo yo le dejo en el magenta si se dan cuenta en este momento él nos está moviendo con el face tracker con el movimiento del rostro aunque de la cabeza aunque está dentro del face tracker esto pasa porque siempre que nosotros manejemos el canvas aquí al lado derecho van a encontrar una opción que llama camera space si usted lo cambia en a word space él ya deja que se modifique con el movimiento de mi cabeza lo recomendable pues sería en este caso ya reubicar el canvas que en este caso yo lo puedo bajar para que me quede hasta la parte digamos donde donde yo es que en este caso pues va a ser ahí listo a este le vamos a nombrar y como les comentaba ya un orden esta va a ser la pregunta le cambiamos el nombre a lo que decía al canvas lo cambiamos a pregunta ahora vamos a generar primero antes que todo que yo recomiendo igual lo mismo podemos hacer con este digamos este canvas este canvas yo lo puedo dejar en este momento en otra vez en camera space para que el que hay fijo si nuevamente como está pero sobre él voy a empezar a trabajar las digamos las preguntas a qué me refiero aquí ya tenemos el que dice dos textos local aquí preguntan vamos a crear otro canvas igual a este le vamos a dar comando se como anduve pero la diferencia va a ser que acá adentro le vamos a crear le vamos a borrar el texto la diferencia decir que es dentro de esta de este cama que confiamos le vamos a colocar ahora respuestas le vamos a colocar respuesta número uno y vamos a agregar en este caso vamos a agregar son los planos porque en el anterior utilice fue unos textos para colocar p de roca toda la opción que además seleccionar yo descargué previamente para que se es el reto que le vamos a nombrar todo retoque el segundo ya le colocamos el gato voy a buscar mis imágenes entonces flat vamos a buscar la imagen aquí puedo preguntas busco el gato le voy ok creamos otro plano le vamos a y le creamos un nuevo material este material se va a llamar perro lo dejamos en flat recuerden que yo el tipo de textura lo que ese camino que llama flat que sacaría a la derecha y esto es porque no quiero que me cambien los colores cuando llama flat es plano es decir no va a alterar los colores de la escena nada de lo que estamos digamos a que utilizan listo ahora lo dejamos aquí a la izquierda le vamos a bajar un poco el tamaño vamos a coger él en el perro y lo vamos a dejar a la derecha con el mismo tamaño del plano que está el otro costado aquí lo copia mal entonces va a volver a copiar el tamaño y listo entonces lo vamos a dejar más o menos tenemos los dos a la misma altura para que quede todo simétrico y lo juntamos un poquitico listo lo ideal sería nombrar cada plano en el caso que es el gato el gato el del perro el perro y ya tenemos digamos una estructura de como ya sólo vamos a empezar a copiar esta parte de lo que son los objetos que vamos a utilizar lo primero que vamos a hacer es vamos a copiar esas respuestas cuatro veces 1 2 3 y 4 y lo siguiente sería cambiar sobre los materiales es decir en la parte de abajo acá a la izquierda se me repite también los materiales dice gato perro el segundo que dice gato cero le vamos a colocar pizza la siguiente hamburguesa seleccionamos los materiales que en este caso pues yo ya veas ya descarga uno entonces va a seleccionar una nueva textura a colocar al que se pisa la pizza al que sea hamburguesa le seleccionamos ahora la hamburguesa seguimos lo mismo con el siguiente en el siguiente yo le coloqué ya miramos aquí los descargables que fue lo que le coloquen la textura tenemos para android y apuntes no se va a quitar una respuesta porque pues lo tengo con tres respuestas por ahora entonces vamos a dejar en el primero android dejamos android y el segundo le colocamos apple seleccionamos el logo la textura si quisiera hacer cuatro pues sólo necesitan otras dos imágenes adicionales pero es por ahora en este caso lo vamos a hacer con tres preguntas y voy a borrar la respuesta número 4 y sus dos materiales que eran los últimos que teníamos listo ya tenemos todo eso que está acá pero ahora nos falta hacer la programación de que cuando yo gire izquierda a derecha seleccione y va dejando de una vez voy a dejar la manito va a ser una manito que aparezca para saber que es quien nos va a dar indicativo de qué opción elegimos que es esta manito ya la vamos a ver dentro del face tracker y dentro de si lo dejamos en un canvas dentro de si vamos a crear un mismo canvas pero entonces se lo copiamos y lo pegamos pero voy a borrar ya no va a ser sino la como colocar mano is vamos a ahorrar uno de los planos al que dice gato le vamos a colocar mano is voy a copiar este entonces bueno ya sabemos que la manito saca pero entonces lo va a crear un nuevo material saca a la derecha seleccionamos el nuevo material abajo a la izquierda la vamos a colocar mano vamos a buscar nuestro material que ya les muestro que es la mano que es lo que nos va a indicar cuando fue que es el ex que fue la opción que selección seleccionó que fue esta manito que estamos viendo acá entonces esta manito que tenemos en este momento lo que vamos a hacer es sólo bajarla y lo ideal es que utilizarán pues una que fuera como en png no sea que no tuviera esa parte blanca pero por ahora en el ejemplo lo vamos a dejar así entonces que se vea la manito como en qué parte es la que va a seleccionar cogemos este mismo canvas que se llama mano vamos a darle clic derecho vamos a darle copiar y pegar y esta mano la que acabo de crear la siguiente vamos a mandar a la derecha qué va a aparecer cuando seleccionemos pues el dado a la derecha pero aquí ya lo renombramos entonces ya no será mano y sino mano de ya que hago también la deja hermano de él y listo entonces ya tenemos como la la estructura lo que necesitamos para nosotros empezar a ya hacer la programación y la programación que es entonces vamos a abrir nuestro editor de parche recuerden que a la izquierda está algo dice show high page editor o yo lo que utilizo es al comando p en el caso de windows sería al control p que es que el acceso como rápido lo primero que vamos a hacer como al fin al cabo vamos a mirar que eso se esté moviendo bien con la cabeza y qué vamos a hacer vamos a seleccionar todos se acuerdan a que la parte de la hecha que decía el cambio space ahora la baja en word space y vamos a ver si todos se quedan moviendo en una forma es que quede como el orden de la mía práctica que tenemos así que en este caso nos damos cuenta que si ahí ya se está moviendo y así queremos que pues la pregunta que un poco más abajo yo bajo un poco más la pantalla de mí es un poquito la pantalla el computador más o menos como las personas con el celular pero lo pueden hacer ustedes más pequeños ya todo esto ya es de simplemente arreglar y decorar igual que los logitos que sean proporciones cuadradas etcétera bueno ya sabemos que no estaba funcionando y se mueve con la cabeza necesitamos hacer la acción de izquierda derecha para eso primero necesitamos con el face tracker dale click mantenido arrojarlo a nuestro editor de pache de parche para que nos bote esos tres bloques que estamos viendo lo siguiente que vamos a hacer es agregar el jet el si jet rotation el que rotation va a medir todas las rotaciones que está haciendo nuestra cabeza lo conectamos lo siguiente va a ser un or recuerden que el or quiere decir que hay dos condiciones y se el 1 o el 2 y vamos a utilizar en este or conectar no dice left lens state entonces en el primero y el que dice right lane state pues van a ser en la segunda en la segunda opción voy a subir o agrandar un poco más el parche para que ustedes puedan ir viendo más cómodamente el siguiente ya tenemos la acción del or ahora lo siguiente que vamos a hacer es agregar un pulso luego el pulso agregamos un counter y luego el counter agregamos un igual exact y y cuáles exact y como tenemos tres preguntas vamos a crear tres de estos puntos el counter va a conectarse al primer número de cada uno cada número debe llevar una secuencia eso quiere decir el igual exact y es igual a entonces va a comenzar con el visible de es de la primera pregunta entonces lo dejamos en cero pero el segundo y cuál es acli debería ser ahora el número uno que es la segunda pregunta me quita el visible sólo me queda la segunda pregunta y el tercero sería el número dos vamos a la tercera pregunta ahora qué es lo que hacemos y por qué llevamos el orden las respuestas aquí tienen un visible entonces vamos aquí a la derecha está nuestro visible vamos a agregar el visible cada respuesta conectada con cada con cada y cuál es acli lo conectamos conectamos acá abajo y listo el orden lógico sería que el contador sólo debería llevar hasta un conteo de 3 a un conteo de 2 porque recuerden que contamos de 0 a 2 como estamos viendo acá por ahora lo voy a dejar a 3 y ya después hacemos la prueba de cómo no está funcionando si lo dejamos a 2 digamos la opción importante como ya se supone que lo que nosotros vamos a hacer a este punto es que si yo selecciono izquierda me pasa la siguiente imagen selecciona la derecha el paciente imagen si llegó al 3 se me repite si se dan cuenta se repitió si queda como un look infinito por eso en este momento vamos a agregar una opción que se llama greater una opción o un parche que se llama greater dan el cual nos va él significa mayor que y le vamos a decir que cuando usted sea mayor que 2 va a desaparecer me en este caso sería la pregunta que está acá arriba y está aquí abajo no debería volver a aparecer entonces voy a dejarle un número más grande al counter digamos por ejemplo un 20 la pregunta que está acá arriba la voy a bajar para que cuando llegue la última pregunta cuando sea mayor que 2 él se desaparezca pero le vamos a colocar un delay para que nos dé un tiempo del con de que seleccionamos la última pregunta y él no se desaparezca inmediatamente si se dan cuenta pero lo conecte se desaparece tenemos en la acción invertida que es el not y el número del delay le dejamos 1 entonces que lo que estoy haciendo vamos a colocar aquí grande vamos a reiniciar vamos a ocultar por ahora las manitos suponiendo que las manitos vitales vamos a programar entonces giro a la derecha pasa la siguiente pregunta giro la izquierda para la siguiente pregunta giro a la derecha pasa siguiente pregunta pero después de un tiempo en la pregunta se me desaparece listo por ahora todo ok que lo que tenemos hacer ahora las manitos las manitos son unas guías que nos avisan que lo que está seleccionando la persona las manos las manos las vamos a colocar acá arriba y cómo va a funcionar estas manos es más no va a funcionar con si no estoy mal es un switch el switch va a llevar necesitamos conectar vamos a ver acá porque no recuerdo con la secuencia un pulso y diréis en cada uno listo entonces mandamos el pulso el pulso se conecta a cada al en este caso tienen que llevar el orden digamos el primer pulso que yo estoy utilizando acá del lado izquierdo yo coloqué dos delays no necesariamente es el primero pero es para uno poder controlar qué tan rápido o qué tan lento van a salir la manito la idea es que la mano aparece y se desaparece como si selecciona la opción la de abajo esto lo vamos a conectar al on y el off el delay de abajo que es el que va a hacer que desaparezca lo va a dejar en 02 ya vamos a ver para qué es que sirve y esto le vamos a conectar en este caso el visible recuerde utilizar el dedito que está al lado izquierdo vamos a ver si este visible que tenemos acá es el del lado izquierdo esa misma estructura la copiamos la estructura es la del pulso los dos delays y la copia la colocamos arriba la única diferencia va a ser que ya no se conecta al left si no se conecta al de abajo que se llama right que es cuando queremos hacia la derecha este caso colocamos el visible de esta mano en el switch para que está entonces vamos a probar a ver qué lo que está pasando si yo selecciono a la izquierda me sale una manito y se desaparece seleccionó a la derecha me sale esta manito y desaparece si yo le voy a seleccionar la derecha es el solo activar el costado que nosotros estamos utilizando pues ha tocado tener independiente cada manito en este punto ya realmente tenemos como el diseño como realmente hecho lo demás son decoraciones es creatividad que hagan diseños bonitos en los textos que coloquen esa mano o si quieren un clic o un botón si quieren agregarle un audio recuerden que también pueden utilizar este mismo pulso de derecha a izquierda simplemente se le puede colocar un play vamos a hacerlo ahí de rapidez aquí un busquemos un por ejemplo que encontramos un arpa que suena como un tipo de selección solo para mostrarles como como podemos hacer lo que cada vez que como más estético nuestro diseño entonces cuando el descargue aquí ya va parte de abajo izquierda ya me descargó yo los que en el audio libre en el libre y de spark a estos visibles que siguen apareciendo antes que todo arreglemos eso ese greater than que habíamos utilizado para la pregunta se lo vamos a colocar también a estos visibles de estas manitos pero estas manos para poder controlar los dos visibles vamos a crear un nulo el nulo se va a llamar manos y dentro de este nulo vamos a colocar estas dos manos ahora el visible de estas manos lo vamos a bajar lo conectamos a este mismo que decía pregunta es lo que va a hacer que cuando yo haga la selección vamos a reiniciar pues nunca más van a volver a aparecer yo selecciono seleccionó seleccionó se queda y ya si yo giro nunca más los volvemos a ver listo ya tenemos la parte controlada ahora sonido vamos a ir acá vamos a agregar un multi clipper ese por aquí lo deja por aquí perdido en alguna parte siempre aquí automáticamente lo agrega todo el editor de parches son tres son cuatro bloques son estos si se dan cuenta traen el play y lo conectamos acá entonces el switch nos haría la acción de que nos va a aprender a apagar pero entonces no vamos a utilizar el de el switch sino vamos a ir a la parte de ese turn on es decir sólo cuando se prenda me va a dar reproducir si yo quisiera para que funcionara hacia el otro lado porque en este caso lo está funcionando para un lado izquierdo derecho es el mismo principio pero si se dan cuenta cuando yo mando nuevamente el editor de parche ya no me manda cuatro bloques sino tres bloques y esto es porque él ya tiene aquí en el editor de parche este que está en naranja que es el sonido entonces lo va a conectar a ese audio clip audio player que está abajo y el play se lo conectamos al on entonces esto que va a generar ya sólo sería vamos a darle reiniciar entonces seleccionamos suena la música suena la música y suena el sonido y termina eso lo pueden hacer con todas las preguntas que ustedes se les ocurra la cantidad que ustedes se les ocurran simplemente el principio va a ser agregar más bloques de respuestas conectados a más el cual está clic que simplemente vayan siguiendo el número y eso sería todo por ahora recuerden porfa seguirnos en nuestro canal de aumentados nasa carrero donde van a encontrar estos y más tutoriales y en instagram está como nasa carrero y yo aparezco como aquí no salgo bueno ya miramos como entonces hasta como nasa carrero hace poquito hicimos un tutorial y aquí mostramos un telap de cómo se hace un vestido para snapchat y yo aparezco como daniel murcia r donde solemos subir todos nuestros diseños y procesos que estamos haciendo entonces si tienen alguna pregunta recuerden escribir acá abajo y activar la campanita para estar atentos a todos los tutoriales que subimos y porfa pues ayudarnos a poder seguir subiendo de nuestros seguidores para seguir subiendo también nuestros vídeos recuerden que ya salió una última actualización en la que también se está manejando objetos con dimensiones reales que después de pronto más adelante utilizamos realmente es un plane tracker pero simplemente va a manejar una proporción específica siempre que cuando uno lo coloque en el rastreo y vamos a enseñar también cómo hacer unas deformaciones de rostro como lo hace un artista una diseñadora de esparcadere que está en la comunidad de esparcadere community en la que hace estos retoques de rostro para que queden digamos un poco como personajes o informaciones con un poco más estéticas bueno esto sería todo por ahora nos vemos en el próximo capítulo chao